Esta mañana hemos venido a la Aljorra, aquí acompañada por el concejal de descentralización, por Diego Ortega, para comprobar cómo se están desarrollando las obras que corresponden a la urbanización de los accesos del nuevo colegio y tan ansiado de la Aljorra. Hemos de recordar que este proyecto tiene un presupuesto de 336.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, con lo cual antes de final de este año 2021 queda terminada la obra y por tanto el equipo de gobierno el objetivo que era prioritario de este proyecto se va a ver hecho realidad. Quiero agradecer también a todos los vecinos y vecinas de la Aljorra, a la comunidad educativa, a la plataforma y por supuesto a todos los técnicos municipales.